hola hola tengan todos muy buenos días no sé si se acuerdan de esta linda muchacha hola ayuda bueno pues comentarles que hoy vamos a hacer una misión no sé si se recuerdan de los 22 paquetes de víveres que entregamos me imagino que si va entonces en esos 22 paquetes de víveres y apareció una señora que su nombre es josefa orellana pero más conocido como chipita entonces surgió que unas personas del extranjero y recorrer recogieron un dinero para ella entonces hoy vamos aquí caminando cruzando ríos puentes de todo por llegar a la casa de ella lo hacemos de todo corazón y dedicación vamos a entregarle una ayuda que pues le mandaron y usted va que al final del vídeo ustedes van a ver allí quien aportó la ayuda y el recorrido que vamos a hacer va y cuando lo estemos entregando también miren qué bonita la naturaleza aquí está bien pero bien lindo aquí pues vamos con todos los poderes está fuerte el sol va pero aquí vamos a nosotros no lo detienen ni el sol ni la lluvia ni río ni puente nada 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 vamos a morir creo yo porque allá pueden ver el río está un poquito sucio el río y nosotros queríamos ir al río vamos a ir ya venimos al río ya van a ver ahí cuando estemos cruzando dios está haciendo una calor fuerte no crean pero ahí vamos con todos los poderes aquí vamos a huir ya iba yo por otro lado pase las damas primero las damas primero me va a botar pero me voy a subir la calzoneta está arriba arriba hoy hoy que rica está al lado se me congeló todo sí miren qué lindo para allá ya vamos a patalear vamos con todos los poderes vamos con todos los poderes bueno voy a cortar aquí pero voy a volver el recorrido porque aquí pues hay música entonces el copyright va por eso que no se pierdan ahí vamos con todos aquí con la muchacha regresamos que había música y por eso cortamos pero aquí vamos con todos él me acompaña siempre la modelo del canal ay yo conozco ya conozco mi país guatemala como aozco mi país guatemala ya me hizo chapi que tengo que hacer para hacerme chapi no casarme con una chapita no 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 es necesario no ay yo contenta que me iba a casar ya no me caso ya no bueno ya vamos un poquito cerca Cansados Pero ahí vamos Está fuerte el suelo Está fuerte Bueno, bueno Ahorita vamos a llegar a la casa de ella Así que Bueno, llegamos Ahorita vamos a entrar a la casa de niña Chepita, de cariño le dicen Chepita Pero ella se llama Josefina Josefa Borellana Bueno, acompáñenme, vamos a ver que la hagamos Buenos días Buenos días ¿Qué tal? Con permiso ¿Qué estás haciendo niña Chepita? Está dando de comer a los pollo Andale, que una bendición hay Ajá, bien hay Qué bonito Y los tiene separados Sí, es que si no se pelea Ajá, se pelea Yo que nunca conocí cuál es la hendria Y cuál es el varón ¿En qué te conoces? Mira, la polla se conoce porque aquí hay un poco de sembranillo y aquí hay un pintillo también Pero ¿Por qué? Porque no tiene la enchercha Ajá, hay quien que por la cola dice Ajá Hay quien que el varón es más coludo parece Sí, es más coludo el varón Es como ese que está subido sobre la tabla, mira, es el varón ¿Ese? Sí Sí, el peluco es varón también Ajá 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 Pues ya venimos Bueno, hoy venimos a visitar a la hermana, o sea, ¿recuerda de mí? Sí, cómo no Ajá Ya hace como unos 15 días que venimos Ah, por ahí así digo yo Ajá, sí ¿Y qué tal? ¿Cómo has estado? Pues ahí, más o menos, pasándola, porque para dónde la hacemos, no salimos Sí, algo fuerte Sol, si quiere acompáñame por aquí Queda la cocinita, vamos a cocinar ahorita Ajá Ajá Venga, señor chup Oye Aquí cocina Gracias, señor Ajá Bueno, señor chupita, ¿se recuerda a qué vino yo la vez pasada? Bien, a dejarme mi bolsita de víveres, gracias a Dios Eso Me cayó bien porque no, no teníamos nada Sí Ahí hemos estado viendo cómo comemos, pero no No hay cachas de que venga nada Está bien complicada la situación Sí, todavía está complicada, no hay nada Ajá Y aquí, una pregunta Ajá ¿A qué cree usted que vengo yo? ¿Qué se imagina? O, ¿qué piensa? ¿A qué vengo yo? ¿A qué cree que vengo yo? Tal vez me traiga algo bueno Pero, algo como, ¿cómo qué vamos a ver? Ah, como víveres, cómame una cosa así, para comer Ah, pero, no traigo nada No traigo nada A lo mejor ella quiere comer algo hoy ¿Qué quisiera comer? Ah, algo bueno si no tenemos nada ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? A mí que venga mis dos gallinas me están poniendo Mira, fuerte huevo ¿Cómo qué quisiera comer? Ah, bueno, que interesa frijolito, alguna cosa ¡Guau! ¡Qué bonito! Frijolito, arroz, alguna cosa Se come Y si yo le dijera Y Chepita, dígame qué quiere comer hoy Y se le va a conceder qué quisiera comer A lo que usted tuviera bonita No, no, no Algo que se le antoje Algo que se le antoje ¿Qué quisiera? A mí se me antoja pollo, carne Va, pero, ¿quiere comer las dos cosas? ¿Quiere comer las dos cosas? ¿Ah? ¿Quiere comer las dos cosas? Ah, las dos cosas Qué linda la sonrisa que tiene Y Chepita Y no se imagina a lo que yo vengo No, todavía ya no sabe nada A lo que yo vengo Y miren, ya está contenta Ya está feliz Ay, sí Miren qué Ay, ay, ay Bueno, yo vengo de parte de tres personas De tres personas Ahorita me van a decir los nombres De las personas que yo vengo ahorita Primeramente vengo de parte de Dios De parte de Dios Sí, porque todo viene de parte de Dios Sí, porque todo es mandado por Dios Así es Todo viene de parte de Dios Ajá Y bueno, las personas que hicieron posible que yo estuviera aquí son Rosita Baires y Fátima Osorio Y niña Brenda Baires Como puede ver, ya mencionamos tres personas allí A usted hoy Dios La ha bendecido La ha bendecido grandemente Yo le pregunté a ella que si se imaginaba que venía Me dijo Algo bueno Algo bueno Y luego le pregunté yo Otra vez Y me dijo Tal vez no venga Yo no traigo nada No traigo nada No traigo nada La encontramos Y ahí cuidando sus pollitos Y entonces le preguntamos también que quisiera comer Niña Chepita Yo niña le digo porque de verdad Niña le digo Aquí Doña va Ah, pues sí Entonces Niña Chepita Déjenme decirle que usted va a decirle una bendición de Dios grande Porque todo viene de Dios Todo viene de Dios Yo creo que usted Esto que hoy le vamos a entregar Creo que no se lo esperaba No se lo imaginaba Ah, no No se lo imaginaba Y ahorita me van a entregar algo Quisiera que cerrara sus ojos Y que le dé gracias a Dios Por lo que van a recibir usted en sus manos ahorita Vaya Cierrelo Me levantaron la mano Y que cierren sus ojos Y denle gracias a Dios Gracias Porque todo viene de Dios Sí Gracias Miren Uno No lo abro todavía Dos Tres Cincuenta Sosenta Setenta Ochenta Y dos Niña Chepita Déjenme decirle que usted en sus manos tiene trescientos ochenta y dos quetzales Que Dios se los ha mandado por medio de Brenda Baire De Rosita Baire De Rosita Baire Y Fátima Osorio Y Fátima Osorio No se esperaba esto, mi Rosita No, yo no No se lo esperaba No se lo esperaba No ¿Quién le diría usted a esas tres personas que la están viendo, digamos, ahorita mismo? Que se las agradezco mucho Que Dios me salve mucho Porque miren, no me está preguntando Mi tomate, mi huevo con mi Porque gracias a Dios mis pollas se están poniendo Y es que no tengo años de estar tratando Pero miren como es Dios de linda Pero Dios es tan lindo y poderoso Y ustedes que se han propuesto Nosotros solo somos un puente Quien hace posible todo es Dios Ustedes se han propuesto Porque dieron la facilidad de cómo comían Vinieron a dejarnos nuestra comida Muéstran ahí el dinero que tiene Bendita, gracias a Dios Es un aproximado de 50 dólares Lo que ella tiene allí Gracias a Dios Yo me siento feliz Y eso que solo soy un puente Miren la sonrisa que ella tiene Son lágrimas de felicidad Aquí está Bueno, ella dijo que quería comer carne Quería comer pollo Hoy puede comer carne Hoy puede comer pollo Así que, chepita Yo estoy contento Con solo verla Yo me siento feliz Y a nuestros padres celestiales Y a la gente que se ha propuesto Bueno, niña chepita Vaya, yo les agradezco Sí ¿Se siente feliz? No has imaginado esta bendición Nada, nada Pero bendita, gracias a nuestro Padre celestial Y ustedes y las buenas personas Así es Gracias niña Brenda Niña Fátima Rosita Niña Rosita Por el apoyo que le dieron A niña chepita Gracias Gracias de todo corazón Esas lágrimas que ella votó Fueron de alegría Sí Que ella no se la esperaba No, yo no esperaba nada Que me viniera esto Sí Miren qué bendición Qué alegría Sí, qué bendición lo que nos dieron Así es Bueno, los invito A que compartan el video Denle like Y si es que puede ayudar Háganlo de todo corazón Háganlo Recuerde Sí Háganlo de todo corazón Porque sonrisas como ella Lágrimas como ella Son las que debemos de sacar De alegría No de tristeza Así que mi linda gente Por favor Comparte este video Denle like Y nosotros lo vamos despidiendo Bendiciones Muchas gracias Muchas gracias Y Dios que los bendiga